El Atuninti Machu Picchu Hotel, situado justo enfrente del río Urubamba, ofrece amplias habitaciones con jacuzzi y balcón privados. El Santuario del Machu Picchu se encuentra a 7 kilómetros de distancia. Las habitaciones del Atuninti Machu Picchu presentan una encantadora decoración de madera. Cuentan con televisión vía satélite y zona de estar con sillones tapizados muy cómodos. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El restaurante Toto House ofrece una amplia variedad de platos peruanos e internacionales. La recepción abierta a las 24 horas ofrece un servicio de traslado. El Atuninti Machu Picchu Hotel se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de trenes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.